Ando buscando en los campos Para llevárselo a Gloria Porque ella quiere esta perfumada Para llevárselo a Gloria Porque ella quiere esta perfumada Aquí tiene Gloria a tus flores Te las traigo de la montaña Aquí tiene Gloria a tus flores Te las traigo de la montaña Para que alegres tu alma Y así me des tus amores Para que alegres tu alma Y así me des tus amores Gloria, yo estuve en el campo Gloria, todo en la montaña Gloria, yo estuve en el campo Gloria, todo en la montaña Yo estuve en el campo Gloria, gloria de mi alma Yo estuve en el campo Gloria, gloria de mi alma Música A los valles florecidos, donde llegan chupaflores A los valles florecidos, donde llegan chupaflores A la dueña de mis amores, tu rama de mandolias yo le he traído A la dueña de mis amores, tu rama de mandolias yo le he traído Hay en tu caso y en gloria, volas en el comedor Hay en tu caso y en gloria, volas en el comedor No se te olvide mi amor, de regarlas a toda hora No se te olvide mi amor, de regarlas a toda hora Aquí tienes gloria a tus flores, te las traigo de la montaña Aquí tienes gloria a tus flores, te las traigo de la montaña Para que alegres tu alma y así me des tus amores Para que alegres tu alma y así me des tus amores Gloria, yo estuve en el campo Gloria, tuve en la montaña Gloria, yo estuve en el campo Gloria, tuve en la montaña Yo estuve en el campo Gloria, gloria de mi alma Yo estuve en el campo Gloria, gloria de mi alma Gloria, olas en el campo De la montaña Yo estuve en la montaña Yo estuve en el campo aa Música Música